El pesa es super o sepa Muchuchu ¿No vas a pasar? ¿No vas a pasar? ¿Vos es así? ¿Vos ha ido a aquí? ¿Ya te digo? A ver de país para meterse un par de horas porque la caminata es... Tiene casitas de seguridad y todo que tiene que tener Gracias.